Pues yo destacaría cuatro cosas. Primero, un impulso al plan de eficiencias, como han visto, estamos superando las expectativas del mercado y los compromisos que en su momento fijamos para el periodo, reduciendo el perfil de riesgo, gestionando los riesgos de la compañía y reduciendo la volatilidad, aumentando nuestra presencia de inversiones en renovables que nos deja una sólida base para el futuro y realizando una asignación de capital equilibrada y, como han podido ver, manteniendo el nivel de endeudamiento, la solidez financiera y, a la vez, realizando inversiones de crecimiento.